Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian farsa preparada por el régimen en visita de Díaz Canel a Santa Clara. Cubanos denuncian que el régimen presidido por Miguel Díaz Canel montó una farsa y trasladó personas en Omnibus para apoyar con público el recorrido oficial del mandatario. El gobierno cubano se queja porque Estados Unidos no lo invitó a una cumbre sobre la democracia. Biden dejó fuera del foro también a Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Estímulo en moneda nacional a los trabajadores del sector sanitario está generando polémica entre los médicos, enfermeros, licenciados y además trabajadores del Ministerio de la Salud Pública. La medida que el gobierno presenta como un reconocimiento a la labor de sus trabajadores durante la pandemia no abarca a aquellos que por diversos motivos no estuvieron de manera presencial o que por voluntad propia no asumieron la totalidad de las tareas, por lo que se verán imposibilitados de cobrar el plus todos los que en algún momento durante la pandemia pidieron alguna licencia, certificado médico o trabajaron a distancia. Cubanos explotan ante precios de restaurante en Ciego de Ávila, una humillación a mis compatriotas. Los usuarios en mayoría consideraron que los precios de la oferta de Solaris son una falta de respeto para un pueblo trabajador. Igual dijeron que el Estado tiene esos precios que son para dirigentes y personas que tengan negocios, porque para un trabajador de bajo salario o un jubilado no son. Entonces seguimos con la clase alta y la clase baja. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos de mal a peor! Revista Rolling Stone incluye Patri y Vida entre las 50 mejores canciones del 2021. Reconocieron además que la participación del Funky o Sorbo en este tema fue arriesgada, además de resaltar los peligros que enfrenta el arte disidente en la isla. Díaz-Canel exige para sortear adversidades que no pueden haber dogmas, ni trabas, ni autolimitaciones, ni censura. La argumentación del mandatario se derivó de una opinión expresada por uno de los participantes del balance partidista, quien refirió a la asamblea comunista que a veces hay miedo realmente a cambiar lo que debe ser cambiado. Magdiel Castro, otro activista que abandona la plataforma Archipiélago. Con el joven tuitero suman ya cinco los moderados que han decidido salir de esta plataforma. José Daniel Ferrer desde prisión. Sigo sepultado en vida y muriendo lentamente. Por defender los derechos humanos mi situación sigue siendo terrible. Mi salud sigue muy deteriorada. Mis dolores de cabeza, por desgracia, continúan con mayor o menor intensidad. Sigo más que preso, sepultado, vivo y muriendo lentamente. Relató el opositor. Gobierno cubano adeuda cientos de miles de dólares a propietarios extranjeros de vivienda. El gobierno adeuda cientos de miles de dólares norteamericanos y euros en concepto de alquiler a extranjeros propietarios de viviendas en la isla. Dijeron tres de los afectados que se rehusaron ser identificados por temor a represalias, aunque no descartaron emprender acciones legales. No despedimos de una nueva edición de Noticias.